mal y si yo tengo la semana que viene el miércoles creo que es miércoles me acabo de dormir en casa de una amiga aquí que vive en sevilla y me voy con ella por la mañana temprano y hago el examen y me vuelvo con ella y que te iba a decir ay que estoy haciendo caca y el examen es en plan leerte unos textos a ver y de cada texto con tu saca ay espérate que estoy cagando madre uff que difícil hablar y cagarlo de coño de cada texto pues saca sin saca de cada texto saca una conclusión y eso es lo que pero no tengo que estudiar vamos que es leerte unos textos y suspendo como que me la pela también porque es leemos unos textos sin sentido